La UNESCO tiene como uno de sus mandatos promover la libre circulación de ideas y el acceso universal y equitativo a la información. Uno de los propósitos del sector de comunicación e información de la UNESCO es acortar la brecha digital en localidades rurales. Es por ello que esta organización se ha propuesto avanzar en este objetivo en la localidad de San Pedro de Atacama, ubicada en el norte de Chile en medio del desierto más árido del mundo. Aquí donde la soledad es la única compañía, un grupo de mujeres atacameñas abrieron la puerta a un mundo desconocido y descubrieron que existe mucho más que el desierto árido y solitario. El 14 de septiembre de 2009 se iniciaron los cursos organizados por la UNESCO y la Municipalidad de San Pedro de Atacama con el objetivo de dar formación en alfabetización digital a mujeres de las comunidades de Peine, Talagre y Socai. En el caso de este proyecto lo que hemos hecho simplemente es darle acceso a través de nuevas tecnologías a información y a sabiduría a 46 mujeres de la región y pueden también involucrarse más en sus tareas de desarrollo local. Yo tengo dos hijos. Actualmente yo trabajo vendiendo artesanía en la casa artesanal de la comunidad. En realidad no sabía nada, 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 nada de computación. Nada más que el profe me entendía, que yo no sabía nada, entonces él se dedicaba a mi... Ahora me dice, ¿sabes qué? Hagamos esto, esto. Yo le digo, ah, sí, el profe me enseñó esto, hija, así se hace. Ah, sí, entonces nos entendemos un poco. Estamos trabajando en pueblos que están más o menos aislados de lo que son las ciudades y de lo que son las comunicaciones básicas y los servicios básicos que podemos tener en cualquier lado. Soy dueña de casa. Tengo dos hijos, vivimos con un esposo. Estamos cuatro acá en la casa. La municipalidad mandó un comunicado invitando a asistir a este curso. Me gustó y llegué hasta el final. El objetivo de este curso es acercar a la gente a que utilice los recursos tecnológicos que tenemos, ya que eso hoy en día está muy valorado. Lo que se trabajaron fueron cuatro bloques. El primer bloque es el computador en sí y los accesorios del sistema operativo. Segundo bloque trabajamos procesador de texto. Tercer bloque, hoja de cálculo. Y el cuarto bloque, internet. Parte del cuarto bloque fue la creación de un correo electrónico para cada una de las personas que nos abre la puerta al mundo, cosa muy importante. Hoy en día todo se hace a través de internet, hacer documentos, presentaciones a la misma comunidad. Entonces es necesario. Marisol, ¿cómo estás? Bien. Vengo a buscar para que vayamos a clase. ¿Qué le parece? Creo que la mejor herramienta que uno le puede dar a su gente es la capacitación, es la educación. En los pueblos no contamos con una tecnología en todos los hogares apta como para estos cursos. Por eso hemos recurrido a cada uno de los establecimientos educacionales, tanto en Socaire como también en Peina y Talabre, para poder utilizar el recurso tecnológico allí existente y poder generar allí lo que son las clases de computación, de alfabetización digital. Yo sé que es importante para uno poderse comunicar por internet y aquí también ahora que estamos realizando algunas cuentas de la casa, las compras, los gastos de la casa. Para mí ha sido muy importante y es necesario, si alguna oportunidad más hubiera, seguirlo haciendo. Será entrega de los diplomas de reconocimiento a las mujeres de Talabre y Socaire que participaron en el proyecto de alfabetización digital. Yo quiero dar las gracias en esto, los representantes de UNESCO que llegaron a nosotros. También capacitarla en estos cursos, también es importante porque es el inicio de un mundo distinto. Todos sabemos muy bien que la mujer realmente es la que cambia muchas cosas en la comunidad, en el hogar y en la sociedad. Y también queremos seguir invirtiendo en este campo, en la región. Y sobre todo, cómo hacemos para que el ámbito de 46 se expanda a 200 o 300 más personas, de manera que sea toda la comunidad que tenga acceso a esta herramienta. Y me gustó mucho el curso. Me gustaría que hubiera otra oportunidad para así yo aprender más cosas. Necesitaba saber algo más en la vida. Nada es difícil para la humanidad. ¡Suscríbete al canal!